El Club de Columbicultura de Coim acumula este año ya 34 premios. A los dos ganados el mes pasado en el Campeonato de Andalucía con un primer premio en Laudina y otro primer premio en Colillano Pichón, se suman ahora otros cuatro que han obtenido en el Campeonato Nacional. Un tercero Colillano Macho Adulto, otro igual en Pichón, un primero en Laudina y otro tercero en Pichón Laudino. Todo ello entre 1.230 ejemplares que formaron parte de la competición. Ahora mismo somos 17, más o menos, y va a estar funcionando bastante bien. Tenemos el regional de Andalucía para el 2018 y todo va viento en popa, bastante bien. Esto que nos comentas es que ya está confirmado por la Federación que Coim va a albergar, va a ser sede de ese Campeonato Andaluz. Efectivamente, sería en febrero del 2018, haremos en las naves de servicios múltiples del Ayuntamiento el Campeonato Andalucía. ¿Campionato en el que compiten diversas razas? 24 razas de buzones españoles tendremos. La afición por la cría de palomas en Coim está en aumento y el club está creciendo con la incorporación de nuevos miembros, aunque los premiados tienen detrás muchos años de selección y dedicación. Esto hay que dedicarle tiempo y tienes que saber de dónde vienen, e intentar de no tener mucho de consanguineidad, porque entonces también te puede dar un disgusto. Es decir, tienes que saber más o menos lo que trabaja. En su caso ha sido la Udino, ¿no? La variedad. ¿Es fundamentalmente la que más trabajo o se acerca a otras? Es la única que trabajo, la única, de siempre. ¿Y eso por qué ha sido esa elección? Porque me gusta. Simplemente me llena más que la otra raza de buzones españoles. En esto de los criadores habrá mucho eso, esa parte, ¿no? Que al final uno se siente más atraído por una que es la que le dedica más tiempo. Por supuesto. Suele haber casi todo, la gran mayoría de los criadores tienen dos razas. Una que es la que se dedican y otra por gusto de tener algo más, ¿no? Pero siempre terminas quedándote con la que tú realmente quieres. Gracias.